... ...nos vamos a ir, tenemos esta tarde una conexión con Getafe, al Polideportivo Municipal Juan de la Cierva de Getafe, porque allí se está celebrando una gran fiesta del deporte en apoyo de este telemaratón de las enfermedades raras, como no, han formado una auténtica marea roja en la que navega ahora mismo Carolina Casado, si es que te escuchamos, querida, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes desde Getafe, buenas tardes Isabel. Buenas tardes Getafe, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Todos son raros. ¿Qué ambiente hemos conseguido esta tarde aquí en Getafe, Isabel? Todo el mundo, una marea roja, una auténtica marea roja aquí en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getaje, para apoyar este movimiento solidario para la investigación de las enfermedades raras. Pero nadie mejor que su alcalde, Juan Soler, que está aquí a mi izquierda entre esta marabunta de pequeñajos que juegan al judo, para contarnos cuáles han sido las iniciativas de esta localidad madrileña. A ver, chiquitines, dejadnos un segundín, que vamos a hablar con Isabel Gemio, que está allí en la tele. Juan, Juan, cuéntanos por favor, cuáles han sido las iniciativas que estáis llevando a cabo desde Getafe. En Getafe hemos puesto a disposición de esta iniciativa el pabellón Juan de la Cierva, hemos puesto también urnas para donativos en todos los colegios, en todos los centros cívicos, en todos los centros deportivos, en fin, nos hemos entregado esta causa porque consideramos que es una causa noble, es una causa justa y estamos muy concienciados por ello. Getafe es un ayuntamiento solidario y es un ayuntamiento que aporta... Bueno, yo no sé si es el momento ya... Todavía no, todavía no, porque tenemos una sorpresa, Isabel, que yo me la sé. ¿Estáis preparados ahí en plato para oír cuál va a ser la colaboración de Getafe? Juan, por favor, muéstraselo a Cámaras, muéstraselo a toda España. ¡Guau, 10.000 euros! ¡Pero qué maravilla! ¡Guau, 10.000 euros!